El gerente de Indervalle, Carlos Felipe López, denunció públicamente que desconocidos se estarían haciendo pasar por él con el objetivo de estafar a incautos. El funcionario aclaró por medio de un video que no ha cambiado su número de contacto y tampoco está solicitando información ni dinero a través de sus redes sociales. López aprovechó la grabación para pedirle a las personas víctimas de esta estafa que se abstengan de responder o enviar cualquier tipo de información. Finalmente, el gerente informó que ya presentó el caso a las autoridades competentes. Los robos cibernéticos se han convertido en una de las modalidades más usadas. Aunque existen diferentes tipos como engaños con código QR, cupones falsos, entre otros, la suplantación de identidad es una de las más recurridas. Según un informe de ciberseguridad en cifras de la policía y la Cámara Colombiana de Informática, este tipo de modalidad registró el 60% de los principales vectores de engaño. Quiero informarles a toda la comunidad del deporte, a mi familia, amigos, compañeros de gabinete, todas las personas que tienen un vínculo conmigo, no he cambiado mi número telefónico ni estoy enviando mensajes de números desconocidos que utilizan mi imagen. Les pido favor abstenerse a responder o a suministrar algún tipo de información. Ya las autoridades están en pleno conocimiento y están en la investigación respectiva.